Estaba el señor Don Gato. Hola Mami, ¿qué haces? Hola Perico, buenos días. Pues mira, aquí estoy. Oye, escucha, el agua está un poco rara. ¿No anda y eso? Pues mira, tiene un olor un poco extraño y además está algo turbia. Joder, pues no sé, esta mañana estaba perfecta. No, esta mañana estaba bien, pero ahora... Oye, ¿qué te parece si nos vamos un momento allá al río a ver cómo viene? Vale. Hace mucho que no lo analizamos. Vale, sí, sí. Además, hace buen día, podemos verlo, sí. Vale, me parece bien. Muy bien. Hola, mira, qué día más bueno hace. Un solete extraordinario. ¡Qué gusto! Venga. Venga, vamos. Nos pilla aquí cerquita y ya ves que hemos estado la cosa. Las puertas que abrimos... Las cerramos. Bueno, vamos a ver. Según vamos llegando al río, lo primero que hacemos es escuchar. Si el agua corre, si suena, es porque está bastante asesinada. Perfecto. Va, o si suena, hace muy bien. Por otro lado, la vemos. Vemos que está transparente, que no tiene color. En principio, son buenas perspectivas. Por otro lado, la tocaremos, porque el agua, lógicamente, tendrá que estar fría. Vamos. El agua está bastante fría. Y, por último, la saborearíamos, cosa que no vamos a ver. Es mejor no hacerla, ¿vale? Es decir, lo primero que tenemos es nuestro cuerpo para detectar la pureza del agua. En principio, tío, parece que la cosa pinta. Mame, que te has oído una cosa. El olfato. No huele. Huele a fresco, huele a natural. Eso es lo bueno. Bueno, vamos a pasar ahora al análisis físico-químico. Para eso, bueno, pues tenemos aquí... Tenemos aquí unos botecitos, con los que vamos a coger la muestra de agua. Y unos reactivos, unas pastillas que tenemos aquí colocadas. Y esos reactivos reaccionarán con el agua de la muestra y nos darán un color. Y ese color es el que nos va a indicar el grado de pureza o de contaminación que tiene el agua. Bueno, vamos a coger la muestra de agua. A ver, cogemos agua de abajo del río para no coger elementos que estén flotando. Y bueno, lo primero que podemos comprobar es que está bastante transparente. Ahí podemos ver el disco que hay dibujado en el fondo. Se ve perfectamente. Eso nos indica que el agua está súper transparente. Además, pues lo vemos con el fondo blanco del carro. Vale, pues ahora vamos a mirar la concentración de oxígeno disuelto en el agua. Como el agua del río se ve que circula bastante bien, que va chocando con la roca, que eso aporta oxígeno al agua, que es lo que aprovechan los peces para respirar. Entonces vamos a comprobar cuánto tiene. Llenamos este botecito bien hasta arriba. Y vamos a echarle dos pastillas para disolvente de oxígeno. Una y dos. Tapamos el botecito, que está bien lleno de agua. Y agitamos hasta que las pastillas se disuelan. Esto cambiará de color y se pondrá rosa o naranja. Y eso nos indicará la concentración de oxígeno. Cuatro partes por millón u ocho partes. Bueno, mientras reacciona lo del oxígeno, vamos a hacer una medición de pH. Fijaros que este bote tiene aquí, tiene termómetros para ver la temperatura del agua. En este caso marca, como veis, cuatro grados. El agua está muy, muy suave. Eso es bueno, porque supone que en el agua fría hay más oxígeno en su teléfono. Medición de pH, se vierte el agua. Ponemos una pastilla. En este caso una. Fijaos, esto va a reaccionar muy rápido. Y ahora vamos a coger la bandeja. Y volviendo a un fondo blanco, podréis ver el color que ha cogido el reactivo. Que es muy parecido al siete. Es decir, tendríamos un pH siete, un agua bastante pura. Muy, muy buena. Pero ya podemos ir viendo cómo empieza a cambiar de color. Está adquiriendo un rosa que va a ser casi naranja. Evidentemente no es como el rosa fucsia o naranja intenso de este de aquí. Pero bueno, veis que está cogiendo ya un tono. Está bastante oxigenado, un poquitín más de cuatro. Creo que tenga partes por millón. O sea que el agua está bastante oxigenada. Bueno, pues vamos a mirar la dureza del agua. La dureza consiste en la cantidad de minerales, de todo el carbonato cálcico que tiene el agua. Ya os adelanto yo que este agua de aquí, al ser de una zona granítica, va a ser bastante baja en minerales. La va a tener pocos. Pero bueno, aún así, vamos a hacer la prueba. Echamos una pastilla que tiene que reaccionar con los minerales que tenga el agua. Y mientras va reaccionando, con un color un poquitín rosa, rosa clarito. Y cuando ha acabado con todos los minerales, se vuelve, se vuelve azul. Veis que va adquiriendo un tono rosa demasiado clarito, casi no se aprecia, pero bueno, sí, se entiende un poquitín rosa claro. Continuamos agitando, es decir, que todavía sigue habiendo minerales, ya se vuelve, se va volviendo de color azul. O sea que he comprobado que este agua es muy baja en minerales. Cada pastilla disuelve como unas 20 partes por millón de carbonato cálcico. No se ha disuelto entera, o sea que podemos calcularle esta que tiene como unos 8 o 10 partes por millón de carbonato cálcico. Muy poquito. Ya decíamos que esto viene de una zona granítica, así que el agua que vamos a tener por aquí es un agua muy blanda. Bueno, pues si os habéis fijado, ya hemos analizado el agua de tres maneras. La de los sentidos, de una manera fisico-química, y ahora vamos a hacerlo de una manera biológica. Muchos de vosotros pensáis que el hecho de que haya bichos en el agua es asqueroso. Es malo, y que el agua está mal. Y sin embargo, es todo lo que pasa. Cuanta más vida tenga, mejor está el agua. Son indicadores, nos indican que el agua está en bastante bien. Aquí hay algunos de ellos. En este caso hemos encontrado algunos de estos ejemplares, y fijaros, hay un numerito, el número donde nos indica la calidad del agua que necesitan para vivir. Cuanto más elevado es el número, un agua más limpia y menos contaminada necesitan. Hemos encontrado efímeras, hemos encontrado canotillos, y la reina de las larvas, que son las perlas, que nos indica que el agua está súper bien. Hemos encontrado también alguna de mosca, y alguna que tiene un número menor, pero un número menor no quiere decir que el agua esté mal. Si encontramos larvas de niveles altos, podemos decir a ciencia cierta que el agua del arroyo es perfecto. El agua está bien. En principio no tenemos problemas de contaminación. No sé por qué saldría turbio en nuestro grifo perico. Cualquier cosa puede ser. Pero en principio aquí contaminación no hay. Es un arroyo que no ha pasado todavía por ningún núcleo de población. Si teniéramos aquí contaminación, tendríamos un inmenso problema. El agua está perfecto. El agua está perfecto.